En Explora nos preocupamos por estar generando siempre una experiencia nueva de contenido. La piedra angular de nosotros como organización, como escenario para la apropiación, es contenido. Contenido, contenido y contenido. ¿Cómo hacer del contenido siempre una experiencia? Desde la conversación, desde el diseño de los espacios, desde la creación de un museo, desde una estrategia divulgativa, desde un programa de educación, hacer que sea una experiencia provocadora, eso. Y lo segundo, que esa construcción de conocimiento y de contenido involucre el aprender haciendo, el untarse de ese conocimiento, el construir con el otro, no para el otro, sino con el otro.